Hola que tal, bienvenido a un nuevo capitulo del canal Se Me Noca con Mosca Voy a hacer un unboxing de todo un poco porque se me juntaron cosas Hay cosas que se demoraron como 4 meses en llegar, otras 2, otras un par de semanas Y llegaron todos a este mismo día Mencionar que voy a dejar link en la descripción del video a todas estas cosas Y hay algunas que salen bastante baratas, pero que hay que tener puntos como en el caso de la tienda Travel Daddy Así que si son del Banco de Chile, Edwards o City, pueden aprovechar esta oferta Vamos a partir por el que más se demoró Hay un producto que está en oferta en Banggood Como dije voy a dejar un link en la descripción del video Así es como viene la caja No venía con mucho, pero esta caja por lo menos lo protegió algo No se ve dañado Y es un WoW Stick Ya les voy a mostrar de que se trata el WoW Stick El WoW Stick es un desatornillador pequeño Dentro de esta caja vienen 3 cajas más Y este desatornillador pequeño Viene con 3 cajitas como les mencionaba El desatornillador eléctrico Los accesorios Y un estuche de accesorios Partamos con Y Un pequeño manual En chino Lo compre porque en Youtube tiene buenos reviews Y es relativamente barato Ahí está el estuche Abramos los accesorios Los accesorios son Los bits Vamos a ver como quedan en el estuche Quedan en pique Y finalmente El desatornillador Así viene Viene un poquito destartalado Utiliza dos pilas recargables Que van ahí adentro No utiliza USB Por lo tanto es cómodo Obviamente es ideal Tener pilas recargables Si les interesa que haga una revisión Particular de este equipo Háganmelo saber Y lo puedo utilizar Desarmando un cuchillo Para que vean como opera Como funciona Si es que hay interés No tengo problema en hacer el video Ese es Uno Dos Este mouse Como ven en la descripción del video Está en oferta En travel Lo compre porque es un mouse excelente El que tengo en la oficina Primero es Bluetooth Por lo tanto Me ahorro un puerto USB Segundo puede funcionar con De estas caluguitas USB Si es que su computador No tiene No es Bluetooth Perdón Y lo otro Que tiene la ventaja Que se puede parear Hasta con tres notebook o dispositivo En el trabajo Como les mencionaba Tengo un mouse Microsoft Bluetooth Creo que está cumpliendo ocho años Y si lo aprieto mucho Se desconecta Ese es el mouse Así es como viene No trae muchas cosas Salvo el mouse La ventaja es que no utiliza pilas Se recarga con Micro USB Y lo que se ve aquí Es el dispositivo Logitech Tienen otros productos Logitech Este mismo dispositivo Les puede servir Para conectar Más mouse y más teclados Pero Como les comentaba Yo lo compre Porque es Bluetooth Aquí no se ve Pero Se pueden conectar Como les digo Hasta tres dispositivos Bluetooth Que ocupo acá en la casa Excelente No se si es muy bueno Para jugar Juegos online O juego en el computador Yo dejé de jugar Hace muchos años Juego en el computador Y juego principalmente En Play 4 Finalmente Lo que ven acá Es un encendedor Para agregar a la colección Un encendedor Zippo Este encendedor Zippo Tiene una particularidad Es bastante bonito El diseño Lo compre en Masdrop Voy a dejar un link En la descripción del video Lo interesante de este Zippo Vamos a sacar la calcomanía Para mostrárselo Es que Tiene un orificio Ahí al centro No se si se aprecia bien Y es que Este Zippo O la forma en que Está pensado El inserto Es para fumar pipa Al poner el encendedor Así sobre la pipa Y al aspirar por la pipa La llama baja Y quema El tabaco Así se ve por un lado Así se ve por el otro Un bonito diseño En oferta Lo compre Como les mencionaba En Masdrop Entonces finalmente Ese es el unboxing Recordarles Si me dejan como comentario En la descripción del video Si quieren que haga una revisión A cada uno de estos productos Me lo hacen saber Y no tengo problemas En preparar un video Para ustedes Los suscriptores del canal Si les gustó este video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!